Superó un poco nuestras expectativas porque es algo novedoso, como todos saben. Es la primera vez que hacemos desde el 11 de marzo un evento para el público, en donde podíamos tener contacto directo con el público, como lo han expresado los artistas, que estaban muy agradecidos de poder participar. Y por ahí no sabíamos cómo iba a reaccionar este público, porque normalmente es a través del aplauso y además uno puede ver la cara del... Es decir, el artista ve la cara de su público. En este caso, realmente nos sorprendimos la respuesta que hubo por parte de ellos. Es decir, cuando les gustaba la interpretación, lo hacían notar a través de las bocinas, a través de las luces, sacaban sus pañuelos, sacaban un sombrero, lo expresaban de alguna manera y eso realmente alienta al artista. Significó un evento importante no solo para los artistas, sino que también se dieron otras cosas. Un poco la posibilidad de la gente para que pueda salir a observar este espectáculo, para quienes estuvieron trabajando, vendiendo comida. Tal cual. Es decir, no solamente pudieron trabajar los artistas, se les dio la posibilidad de trabajar a los artistas, todo lo que tenga que ver con el sonido, la iluminación, el armado de todo lo que se ha visto ahí. Y también se les dio la posibilidad de que los gastronómicos puedan ofrecer sus productos. Así que es un evento que ofrece el municipio, no solamente para seguir trabajando con la cultura y seguir fomentando la cultura en nuestra localidad, sino también le está dando trabajo a integrantes de la localidad. ¿Qué cantidad de autos ingresaron en esa noche? En esa noche hemos tenido 55 vehículos que han ingresado, a un promedio de 3 a 4 personas por vehículo. Cabe destacar que fueron muy respetuosos las personas que asistieron. Cuando digo respetuosos, han respetado el protocolo, no han descendido de su vehículo a no ser de tener que usar los sanitarios. Así que realmente estamos muy satisfechos con el comportamiento del público. A propósito del protocolo, Ana María, también tuvieron que tener en cuenta, para los artistas sobre todo y para la gente que estuvo trabajando esa noche, las medidas sanitarias pertinentes. Tal cual, no es solamente protocolo para el público, sino también para, como decías, el ingres, teníamos que tener los vestuarios para, más que vestuarios, un espacio físico en donde llegaban los artistas porque deben venir ya preparados. La idea es el menor contacto posible. También ahí se medía la temperatura, el alcohol en gel y todo lo que tenga que ver con el protocolo. Y a medida que iban terminando sus espectáculos, tenían que ir retirándose. Ana María, ¿qué saben con respecto a la repercusión que tuvo en otros lugares de la provincia, ya que fue transmitido vía streaming? Sí, hemos visto que de varias provincias de la República Argentina hubo personas que estuvieron visualizando el streaming. Tuvo muchísima repercusión, más de 3.000 visitas tuvo o retransmisiones. Así que, más que satisfecho con lo que estuvimos haciendo este fin de semana. Quiero agradecer a las demás direcciones que han colaborado con la nuestra, que es la Secretaría de Obras Públicas, más precisamente los empleados del Corralón, que estuvieron dispuestos trabajando, preparando el predio. Otras direcciones, como la dirección de deporte, la dirección de salud, los inspectores que estuvieron colaborando, la policía que estuvo colaborando, los bomberos, la cooperativa, como otras entidades, como la cooperativa Luz y Fuerzas, que nos suministró de internet y de energía eléctrica. Y, principalmente, volver a decir gracias a que nuestro intendente, don Carlos Cot confía en lo que nosotros nos proponemos y apoya nuestras iniciativas.